Muy buenas amigos de Dejedron, en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que es esencial para cualquier piloto, ya sea para realizar vuelos por hobby o vuelos profesionales y son las cartas de navegación aeronáutica. Las cartas de navegación aeronáutica son a grandes rasgos unos planos a través de los cuales cualquier piloto puede conocer si es posible realizar un vuelo en un espacio aéreo o no. Por eso es esencial que antes de realizar cualquier vuelo consultemos cuáles son las restricciones del espacio aéreo en el que deseamos volar. La cartografía más común es la cartografía física, esos planos que podemos encontrar físicamente en cualquier librería especializada, pero yo voy a hablar de algo que de un tiempo a esta parte se ha empezado a extender y es la cartografía en formato digital. La cartografía se nos presenta en un pequeño pendrive, en mi caso he comprado la cartografía de España. En el interior del pendrive encontraré diferentes documentos, entre ellos en formato PDF, pero también podré encontrarlos en el formato que a mí más me interesa y es el formato KMZ que es el formato que puede abrir Google Earth. Seleccionaré todos los archivos y los abriré de una vez con el Google Earth. Una vez que Google Earth los ha cargado, aparecerán superpuestos sobre todo el mapa de España. Ahora no tendré más que irme al buscador y buscar una zona sobre la que quiera volar, por ejemplo Alcobendas Madrid. Tras realizar la búsqueda, la cámara me llevará al punto en cuestión. En este caso vemos que Alcobendas se encuentra dentro del llamado CTR de Madrid, el cual tiene prohibido los vuelos desde la superficie hasta los 1000 pies AGL. Por otro lado, si buscamos San Martín de la Vega en Madrid, vemos que se encuentra fuera del llamado CTR de Madrid y que además el vuelo nos es permitido. Podremos realizar ahí los vuelos siempre que sigamos la ley actual vigente. Bueno, como habéis visto tiene múltiples ventajas. Recordar que la ley es igual para todos y que el espacio aéreo ha de ser controlado y que aunque esté realizando un vuelo por hobby y tú creas que donde te encuentras es lejos de un aeropuerto, puede que estés volando en una zona prohibida o restringida. Consulta siempre antes de realizar cualquier vuelo las cartas de navegación. Te ahorrarás muchos disgustos. Bueno amigos y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis, like, suscribir y ¡buen vuelo!